A nombre de todos los que hacen posible esta transmisión encabezada por el señor Franco Mendoza, el saludo de sus amigos Alex Aguinaga, Eduardo El Yayo de la Torre y un servidor Oscar Guzmán. Señores, tenemos fútbol, Alex. ¿Qué tal, mi querido Oscar? Un gusto saludarte, Yayo, nuevamente aquí en este penúltimo partido de la Liga. Abraham de Jesús Quirarte, pelota, el rechace, remate, gol. Gol, gol del Santos, Hugo Rodríguez. No sé si fue Brian Lozano el que lo ejecuta, pero la pelota baja tremendamente. Hugo González, bueno, siempre un portero puede hacer más en este tipo de jugada, siempre puede hacer más, pero era un disparo muy complicado y la segunda fue la vencida para Hugo Rodríguez, que ahora sí estaba en posición adecuada. Ojo con Gorriarán en el disparo y ahora sí el manotazo, perdón Alex que me metí, pero es que qué buen manotazo. La acción que tiene Hugo González, ahí sí la oportunidad de meter el manotazo hacia un costado. La acción de la Chófis López contra Chivas Necax en un partido. El equipo necaxista, aquí viene Sandoval, buena jugada de Raúl, se hace el espacio, toca por el centro, tiene a Leyva, prefiere por la izquierda para Cobián, el servicio autogol. La pared viene en profundidad para que Cobián hiciera el centro, obviamente el centro era para Quiroga, se cruza Félix y con mala fortuna la pelota adentro. Si no era Félix, iba a ser la pelota para el goleador Mauro Quiroga. Pues tenemos goles, muchos goles en este arranque de partida. Y así pudo recuperarse. Cuidado con esta, bien el Spider y luego la cobertura defensiva, la pelota que queda ahí. Muy bien, Jonathan Orozco se queda con la... En una zona donde se vale hacerla, ¿no? Porque no está en ninguna posibilidad. Aquí vemos la peinada, el resbalón, le gana bien Cobián a José Carlos Van Ranking, afortunadamente. De Furch, pero se le interceptaron en un buen intento y diferente de este equipo centro. Servicio largo, Orrantia, se apoya y toca por la derecha, no hay posición adelantada. ¡El huevo! Un bombazo, pero... Vamos a ver el pase precisamente y el control perfecto se la acomoda para rematar. Está ahí siendo medias puntas y pueden cambiar un poco el esquema. Aquí viene el huevo sacando el servicio, el remate que no pudo ser. Se va para arriba Orrantia, no llega cómodo Alex Aguinaga y será servicio de portería. No sé si le alcanza a tocar el defensivo necacista Sandoval, si alcanza a rozar en algo el balón o por lo menos con esa acción. No, no, no alcanza a tocar, yo creo que se equivoca de buenas Orrantia. La pelota pasa por abajo el necacista y Orrantia llega mal pensando quizás en que el defensivo... Buena jugada de Cobian, vamos a ver si saca el centro, la diagonal, bien el arquero, contrarremate arriba. Perfecto lo que hace Jonathan Orozco, ¿cómo aguanta este arquero? De lo mejor que tiene este arquero, Yayo de la Torre. Y también qué penetración de Cobian, ¿no? O sea, al final él intuye que por atrás está llegando ahí el número 22, lo estamos viendo. ¿Y qué será el pase? O sea, él quiere dárselo ese, ya no mete diagonal retrasada, pero estuvo muy atento Jonathan ahí para no dejar pasar ese envío. De lo mejor que tiene Jonathan. El movimiento de Quiroga, ¿no? Ya va... Pisa la pelota perfectamente, no hay posición adelantada, cuidado con esta. ¡Delgado! El Spider otra vez, de lo mejor que tiene, aguantando de nueva cuenta y se molesta Jonathan Orozco, Yayo. Es que cómo creció ese contragolpe, ¿no? Y aquí Delgado también nos muestra una de sus cualidades. No es un jugador tan rápido, no es profundo, no es veloz, pero tiene una gran conducción. También en los momentos de la banca. Sobre todo de este lado, como bien lo decías, por el micrófono ambiente, ¿verdad? Vamos a ver el servicio. ¡Cobian! ¡El remate! ¡La que se pierde increíblemente el goleador! ¡No lo puede creer, Yayo de la Torre! Es que yo tampoco, ¿eh? Explícame lo que pasó, a menos que le haya desviado algún rival o que le hayan tapado demasiado, pero llegó Franco. Creo que Félix la toca, ¿eh? Ya no hay... Ah, no. No, o sea... Estupendo lo que hace el goleador, vamos a ver por el centro la pelota. ¡Diego Valdés, gol! ¡Diego Valdés, gol! ¡Es el huevo Lozano! ¡Brayan hace el segundo! ¡Gol de los Guerreros! ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! ¡Está ganando el Santos! ¡Dos a uno, Yayo de la Torre! Sí, vimos cómo le funciona esto de Diego Valdés, que trastabillándose, empujándose, ganando divididas, entrando Bayoneta Calada, logra ceder a Brian Lozano, que después, bueno, ya sabemos sus definiciones. Son contundentes, aquí la vemos, ¿no? La meta y el ángulo. ¡Qué bien hace Diego Valdés! Y estupenda la definición, ahora sí, del huevo Lozano. El empate, apunta, dispara! Al paro más largo, qué buena desviada, me parece que alcanza a desviar Orozco. Y dice el árbitro, se termina.